Buenas tardes, y hoy les voy a presentar a los colegios que son nada más bien. La tierita de la tierra, todos debemos cuidar, porque tenemos un atractivo que les voy a presentar. Tenemos la buena bondad, es decir, que les hicimos compartir con la tierita de Satoru, para que puedan sobrevivir. En la coada, se dedica a muchos animales en un gran, los que vamos a visitar, la gran sorpresa nos llevamos. Y la serranía de San Luisíes tiene muchas variedades, erizos, colegios, picubres y hasta serpientes que vamos. En la variedad de Santo Domingo, en el campo de San Luisíes, donde se observan estrellas, donde se observan mil cipres y estrellas alrededor. Tiene muchas cascadas, las que vamos a visitar, y muchos aprovechan para ir a caminar. ¡Gracias! Gracias.